y los muros detienen nuestras ganas de volar el futuro depende del presente nada más mi fuerza interior no va al gimnasio mi carácter no tiene photoshop mi creatividad llega al espacio y a mi ego ya le puse stop soy fuego en la oscuridad tengo sueño de libertad señor porque hay tan poquito público se aseguró de que por lo menos estén vivos y así no puedo bueno señores hoy es un día muy especial así que necesito de toda su energía un aplauso para probar para ver y ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Los acompañantes se refuerzan en el estudio. Es una acta. Me enclaró un servidor incondicional de todas ellas. Y les agradezco que sean la fuente infinita de mi inspiración. Es más, yo creo que Jesucristo tendría que haber sido mujer. Si Jesucristo hubiera sido mujer, la frase completa diría, Lázaro, levántate, pero primero tiende la cama. Si Moisés hubiera sido mujer, piensen por un momento. Las plagas de Egipto habrían sido la orquilla, la papada, las patas de gallina, las estrías, la mastitis, las de lulitis. Y tendríamos mandamientos como santificar las fiestas de quince. Y no mojar la taza de sanitario. Ah, y en Semana Santa veríamos la película El Arca, de Noelia. Las mujeres. Las reinas de la creatividad. Se enamoró. Los siglos han sido incapaces de inventarse una excusa distinta a... Es que tengo dolor de cabeza. Era tan plana que los senos se le declararon patrimonio inmaterial de la humanidad. Mucho mejor. No, es que los implantes llegaron para darle una manito a las mujeres. Una mujer hecha para grandes cosas, tiene que tener grandes cosas hechas. ¿Algún recado para el jefe? Es que Jimmy no quiere hacerle la presentación. Al señor no le va a gustar escuchar eso. Bueno, yo creo que hay que invitarlo de otra manera. ¿Cómo sería? Y el día de hoy, la invitada más pensada es la candidata presidencial Maritza Lopera. ¡Bienvenida! Bueno, doctora Lopera, ¿qué les dice usted a quienes opinan que le quedaría grande la presidencia de este país? Durante cuatro legislaturas he sido reconocida como la mejor senadora. Eso habla muy bien de mi eficiencia y de mi capacidad. Los tiempos cambian, Jimmy. Ahora las mujeres estamos en las oficinas más importantes. Eso sí es cierto, eso no lo vamos a discutir. Las mujeres hoy en día están en las oficinas más importantes del mundo. Barriéndolas, pero ahí están. ¿No le han dicho que en ocasiones su humor es bastante desagradable? Le han dicho que existe algo que se llama sátira. Sí, pero una cosa es la sátira y otra la patanería. Doctora Lopera, Maritza, Maritza Lopera, ¿será que sin enarbolar la bandera de la lucha de género, que es otra clase de demagogia y de populismo, usted habría logrado llegar al lugar en el que está en este momento? Pues seguramente usted... La respuesta, después de comerciales. Oye, oye. Estuvo excelente, don Jimmy, lo felicito. Aquí está la hoja de vida de mi sobrina, que quiere hacer la pasantía con nosotros. ¿Usted le quiere dejar su puesto a su sobrina? No, la idea es... Manu, con usted en el equipo es suficiente. No necesito más mujeres. ¡Hey! Jimmy, brotale el programa. El mejor rey tira en meses. No, pues tocará invitar otra vez a la tipa esa. No creo que quiera volver. Ojalá no me denuncie, porque como hoy en día no se le puede ni decir piropos a las mujeres. Aquí hay una señora que quiere hablar con usted y dice que tiene una hermanita enferma. Denle una foto autografiada y chao. Aló. ¿Cómo estás? Tiene una cita súper importante en este momento y no la puede atender. Pero mire, le manda una foto autografiada para su hermanita. ¿Y si yo lo busco rápido antes de que se vaya para la cita? No, va a ser imposible. Tiene una entrevista. Claro. Ustedes no me creen, ¿verdad? Ustedes piensan que lo de mi hermana es... Un invento suyo. Es que siempre es lo mismo con la gente, ¿no? Que la hermanita enferma, que la abuelita que se está muriendo, y luego la cuenta bancaria donde tengo que consignar. Hay que ser más creativos. ¿Ser más creativos? Usted debería poner en práctica esa frase, ¿sabe? Porque sus rutinas contra la mujer son aburridas y repetitivas. Es que no son contra la mujer, sino sobre la mujer. Su hermanita le puede explicar la diferencia. Sí, claro. Entiendo que a mi hermanita le guste su humor. Apenas acaba de cumplir 14 años. Hola, jovencita. Hola. Te encontraste a Jimmy, ¿te dijo algo? ¿Cuándo me vino a visitar? A ver, mira, mira, mira. Las preguntas se hacen de una a una. ¡Ay, no! Amor, te tengo malas noticias. La persona que me iba a ayudar con el ingreso al canal tuvo un inconveniente y no fue a trabajar aún. Ay, yo quería que Jimmy me visitara mañana. Yo lo sé. Pero confiemos en que para la próxima semana se pueda. ¿Sí? Sí. Una sonrisita. Una sonrisita. ¿Ser creativos? Usted debería poner en práctica esa frase. Sus rutinas contra la mujer ya son aburridas y repetitivas. ¿Pero quién es ese animal? Dios mío, nos mataron. ¡Pablo, haga algo, haga algo! ¡Que ellos no se muevan! Ey, ey, tranquilos. Estamos desarmados. Nos bajamos y el carro es de ustedes. ¡Que no se muevan! Buenas. ¿Quién es usted? Ninguna miradora suya, se lo aseguro. Vengo de parte de... Don Agustín Ortiz. Agustín Ortiz, el narcotraficante. Peluca Ortiz. Algunos políticos lo llaman... El patrocinador. El jefe quiere ver su show. Y por lo que ve usted ha rechazado todas sus amables invitaciones. Mala cosa. De las contrataciones... ¡Le tengo dos noticias! La buena es que el jefe ya no lo quiere contratar a usted directamente. Y la mala, que me contrató a mí. Usted también es humorista. ¡No me toque! Me contrató a mí para llevarlo a usted. Y a diferencia suya, yo a mi jefe nunca le digo que no. ¿Entendió? Yo no sé si tenga fecha disponible... La fecha y la hora la ponemos nosotros, no se preocupe. Se le va a pagar muy bien. Recuerde que antes San Pedro se tendría que presentar gratis. Eso sí le hago una recomendación. Ni se le ocurra ir a la policía a ponerle quejas. Ni mucho menos intente salir del país por estos días. Porque yo me doy cuenta de todo. Y soy muy rencorosa. Luego le estaré dando la fecha y la hora de su show. Por cierto, estuve viendo algo de su programa mucho. Y déjeme decirle que no todas las mujeres somos iguales. Recuerde mi nombre. Cienzo. Igual a mí lo que me preocupa es que lo abordaron en la calle. Eso quiere decir que le están haciendo inteligencia. Yo a usted lo veo muy nervioso. Présteme su computadora. Le va a sacar un pasaje para mañana mismo. ¿Pasaje? ¿Pasaje para dónde? No sé. Miami, Nueva York, Londres... No sé. Estamos llenos de trabajo, Adrián. Solo de menos. No se tiene que ir un año. Pero con que se vaya un par de semanas hasta que todo se calme va a estar bien. Sí, ¿y el programa de televisión? ¿Usted va a hacer el programa de televisión? Me invento algo. Hacemos un especial, una entrevista. Mire, estoy de acuerdo en no ceder ante la presión de Agustín Ortiz, pero ese tipo es de cuidado. ¿Qué es esta vaina? ¿Quién es CISO? ¿Santander? ¿Santander? Sé quién soy. Sé de dónde vengo. Sé pa' dónde voy. En el lomo de este cuerpo estoy y voy. Escucho el canto de la sirena. ¿Sabes que venía manejando usted? ¿Querido? Nada. No dije nada. No me subo. Caballeros, ¿cómo están? ¿Y ahora qué? Déjenme adivinar. Me van a vendar los ojos porque no puedo saber dónde está su jefe. No, le tengo algo mejor. ¡Auch! Pego. Los dejo devorarme, terminaré por acostumbrarme, con la esperanza de volver a montarme en mi cuerpo. Me iré, me iré, la cortina de humo atravieso mientras puedo. Le presento a don Agustín Ortiz. Bienvenido, señor varón. Me siento muy halagado de que usted haya venido voluntariamente hasta aquí a presentarme su show. Yo a usted lo admiro mucho, Jimmy. Es muy chistoso. Gracias. Señor Ortiz, dos cosas. Yo no voy a cobrar por mi show aquí. ¿Cómo? ¡Que no va a cobrar por el show, señor! Segunda. Y a la salida prefiero que me venden los ojos. Este va a ser el show más especial de su vida, Jimmy. Nunca se le va a olvidar. ¿Qué tiene especial? ¿Por qué especial? ¿Qué tiene...? El camerino para la estrella. El varón de mi apellido es con la otra B. Para la lápida le corregimos el error. ¿Por qué? Es una broma, hombre, entre. Aquí tiene todo. Maquillaje, pelucas y el vestuario suficiente para su caracterización. ¿Caracterización de qué? El jefe lo quiere ver vestido de mujer. Como la mujer es su tema preferido, pues lo va a hacer vestido de mujer. A mí nadie me dijo que yo me enseñara. En cincuenta minutos regreso. Y no me obligue a maquillarlo y a vestirlo. Porque no se me da muy bien. ¿Entendió? Maquillaje. Peluca. 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 ¡Gracias! OWN ¡Las pelotas! ¡¿Con qué se caen, imbécil?! ¡¡Bien! ¡Vacity alligao! ¡Ändos, dios Schrством! Buenas noches, soy la fiscal Liliana Navarro y estoy al frente de su caso Entiendo que no haya querido hablar no es fácil estar en su posición Pero tranquilo, señor varón Yo a usted la conozco Sí, nos vimos ayer en el estudio de televisión Bueno, pues debió haberme dicho que era fiscal, ¿no? La mató delante de mí A quemar ropa Me disparó dos veces ¡Papá! Y yo como pude Se lo juro Yo no tengo nada que ver en esto No estoy implicado Mire Le creo Le creo y le voy a ayudar Claro ¿Me va a ayudar a qué? A que me den cadena perpetua A que me sienten en la silla eléctrica A que me apliquen la eutanasia A que me aborquen ¡Cállese! ¡Ya! ¿No entiende que le dije que le creo y le voy a ayudar? Teniente ¿O así que teniente? Una gente infiltrada, Peluca la descubrió Quiso matarla Y usted lo vio todo Eso lo pone en riesgo ¿Le puedo pedir un favor? ¿Le puedo pedir un favor? Es que yo aquí soy una víctima más ¿Ah, sí? ¿Víctima? Entonces, ¿cómo me explica que hoy aparecieron 50 mil dólares en su cuenta bancaria? ¿Qué? Sí Parece que sí le pagaron por su show No, ese dinero no es mío Lo puedo devolver todo Esto me lo tiene que explicar Sí Pues es muy extraño que el señor Jimmy Barón se encuentre prófugo de la justicia Pero más extraño aún Es que hayan ingresado a su cuenta personal 50 mil dólares Y provenientes de una cuenta vinculada con la mafia Sin embargo, vamos a darle el beneficio de la duda Y vamos a esperar a que aparezca y dé las declaraciones pertinentes Porque por lo menos yo No voy a jugar con la honra de este señor como lo hace él en su programa ¿Y los hombres de negro qué? Trabajan en Los Ángeles con las mejores productoras de cine Y son expertos en caracterizaciones y efectos especiales Esa es la teoría Hábleme de la práctica Ellos, con una ayudita de la Registraduría Nacional Se van a encargar de darle una nueva identidad Ni los muros Detienen nuestras ganas De volar el futuro Depende del presente Nada más Mi fuerza interior no va al gimnasio Mi carácter no tiene Photoshop Mi creatividad llega al espacio Y a mi ego ya le puso estar Precisamente por eso estoy acá Pero, señores, a ver, señores Yo les quiero volver a repetir Que si en una semana no aparece Jimmy Les vamos a devolver peso a peso el valor de sus entradas ¿Dónde está Jimmy? Y porque está en la forma Bueno, gracias a todos por su atención Paola, quedaste divina Paola 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 Don Agustín Mire, créame que Jimmy no se ha comunicado conmigo Ni con nadie que yo sepa Qué raro Tengo entendido que usted es su mano derecha Así es Y yo se lo juro que Tan pronto se comunique conmigo Usted va a ser el primero en saberlo ¡Gracias! ¡Gracias! Mire, hay algo que quiero que entienda Aparte de colaborarle a la justicia Esta es la mejor manera que tiene para protegerse Peluca Ortiz está buscando matar a un hombre Y no a una mujer Bueno, pero me gustaría hablar con mi familia No Peluca tiene infiltrado medio país Usted no puede confiar en nadie Necesito hablar por lo menos con mi asistente ¿Su asistente? ¿Algún recado para el jefe? Es que Jimmy no quiere hacerle la presentación Al señor no le va a gustar escuchar eso Yo creo que hay que imitarlo de otra manera Y ahí usted puede ayudar ¿Cómo sería? No sé, metiéndole un susto en la calle Es más, podría ser hoy mismo A la tipa esa me la envió mi propio asistente O sea que Adrián trabaja para Agustín Ortiz Esta es la única prueba que tenemos De pronto él quería que usted se presentara Frente a ese señor para ganarse la comisión Que le corresponde por ser su asistente Rata ambiciosa es lo que es Otra cosita Allá tiene que prepararse para ser una más Nadie va a saber quién es usted Y usted no va a tener ninguna clase de privilegios Liliana, ¿usted por qué me está ayudando? ¿Por qué me propuso esto? Ya le dije Porque creo en su inocencia ¿Cómo sigue su hermanita? Luchándole la vida Cada minuto Pero no importa De esta vamos a salir Me encanta tu pelo Que nunca tire la toalla Sienta, 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 sienta en mi dos vallas Esta cárcel es mi reino Mi territorio Aquí no se mueve una hoja de un tamal Sin que yo lo sepa ¿Eso qué es? Mis cositas ¿Listo? Mi kit de maquillaje Mi kit de maquillaje Mi kit de maquillaje ¿Cómo? Mi kit de maquillaje Ah ¿Y es que usted cree que viene a un reinado de belleza o qué? Si se quieren pegotar Tiene que comprar el labial en el economato de la cárcel Aquí todas trabajan para reducir sus penas Y para comprar lo que necesitan Esto no puede entrar Ni esto A ver Ni esto tampoco A ver Ni esto Soy asmática Ahí está la fórmula médica Ya está Por un desorden mental que padezco Ahí también está la prescripción del psiquiatra ¿Alguna pregunta? Celda individual para cada una, ¿cierto? Qué maleta Sí, claro, claro Y balcón con vista al mar Wi-Fi las 24 horas Jacuzzi Hola, hola Mucho gusto Mi nombre es Ángel Y bienvenidas a la cárcel Aquí dentro de los pabellones tenemos talleres Y pueden hacer muchas manualidades Por ejemplo, pueden coser, portar, pintar Aquí lo único que no cuenta como trabajo carcelario Es hacer un túnel Por favor, no se les vaya a ocurrir llegar tarde A la hora de conteo y formación A la hora del almuerzo Se comen el aguacate, es en la mesa No se pueden llevar a los aguacates Para hacer mascarillas por la noche, ¿eh? También contamos con un servicio de megafonía Para hacer servicios sociales y anuncios Es que esta cárcel está muy bien equipada Lo único que no tenemos es salida de emergencia ¡Muy, pero rico! ¡Mami! 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 ¡Ángel! ¡Déjame mi sitio en mi celda, mamacita! ¡Mamacita! 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 Son el comité de bienvenida, tranquila ¡Esta va a ser tu celda! ¿Eh? Es cómoda y agradable No te preocupes Igual yo voy a estar muy pendiente ¿Eh? No te preocupes 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 Hola, supongo que este es mi espacio, ¿cierto? Mucho gusto, Paola. Hay especulaciones y versiones en muchos sentidos, pero lo único cierto es que Jimmy Barón se encuentra prófugo para unos y desaparecido para otros. ¿Dónde está Jimmy Barón? ¿Qué pasó con Jimmy? Gracias a todos por estar tan atentos a la vida de Jimmy. Hoy con la muy lamentable noticia de que tenemos que cancelar el programa de televisión por primera vez en tres años, de la misma forma que hemos tenido que cancelar la temporada en el teatro. Así que si Jimmy, si me estás escuchando, por favor, comunícate, hermanito, con nosotros urgente. Es cierto que Jimmy se encontraba haciendo un show privado para Agustín Ortiz y dice que el día que desapareció... Tengo conocimiento sobre eso, así que discúlpeme, por favor. Ojalá, Jimmy, esté bien. Jimmy. Jimmy. Disculpe, señor. ¿Qué opina de la desaparición de Jimmy? ¿Cuál Jimmy? Jimmy Barón, el comediante. ¿Cree usted que fue secuestrado, desapareció o simplemente se esfumó? Ah, no, si se esfumó, relájense, que debe estar que aparece. Aparece con hambrecita, pero ¡aparece, Jimmy! Está en un parquecito relajado. Regresamos al estudio con ustedes. ¿Dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? ¡Jimmy! Está bien. Dígame, ¿quién puede estar bien en este lugar? ¿Ah? Aquí no estamos tan mal. No. Pues por lo menos cada una tiene su propia cama. Yo he estado en lugares peores. Una vez estuve en una cárcel tan estrecha que uno sentía cuando a la compañera se le inflamaba el colon y todo. Además, no llore muy duro que se quedan los vecinos y llaman de administración y tenemos que salir del apartamentico y para hacer un trasteo hasta ahora y salir con las cositas y con las mascotitas, las pulguitas y todo. Usted está loca, ¿cierto? Tal vez, pero usted ya no está llorando. No. El humor es una vía de escape. Mucho gusto. Vale. Paola. Bienvenida. Gracias. La caballona cada día grita más y duerme menos. Dos mil pesos. Mis amores, tengo el jaboncito que tapió para que necesite. Hágale, mija, que nos están esperando. ¿Y usted qué? ¿Un cinturón de Castilla o qué? Sufro una enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál? Deshabiliofobia. ¿Ah? Tranquila, pa. Ellas son mis amigas, vean. María Paz, Pepa y Lourdes, las doras cosas. Vean, mami, le tengo el dulcecito y el jabalcito, el esmalte. No, no. No más, Lourdes. ¿Diza qué? Deshabiliofobia. Miedo a desnudarse en público. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ustedes lo hubieran visto? Un cuerpazo, unas nalcas, unas despiernas. Es verdad, mija. Yo siento que tengo como cuerpo de hombre. No, no, no. Es que son los hombres y su materialismo los que son culpables de todos. Es que, imagínense que mi marido me decía que yo era una desilusión óptica. Cuando me veían pelota. Por eso es que yo estoy feliz aquí pagando condena. ¿Qué? Usted mató a su madre. Venga, mami, cuente una cosa. Si usted no se deja ver, ¿cómo hace para hacer la citología? No. Yo nunca me he hecho la citología. Eso da cáncer. No jodas. Venga. Y cuando se hacen... Cuando le hacen la vuelta. Yo quiero saber. Claro. Pues con la luz apagada o a medio vestir. Es que es mal polvito. Sí, pa. Así es otro día sin noticias del famoso comediante Jimmy Barón. Aquí, una de sus más recientes apariciones en la hora menos pensada. Era tan plana que los senos se los declararon patrimonio inmaterial de la humanidad. Es que ese hombre es detestable. Es que por eso es que nosotras somos así. Sí. Cada que lo veo, me provoca el levantarlo a patas. ¿Cómo no, Lourdes? Es que siempre se está burlando de las mujeres. ¿Qué va? Si ese tipo no da risa, lo que es una lástima, ese pendejo. No. Es que no van a una playa nudista porque sienten que la gente las viste con la mirada. Sí, se está burlando de su mismo problema. Usted. Yo les voy a decir una cosa. Si yo me encuentro ese tipo en la calle y me dan, no sé, veinte. Veinte por ahí. Veinte años más de cárcel acá. ¿Quién es? Sí. Ahí está para que lo encuentre mi hija porque no lo ha encontrado ni la policía. ¿Quién sabe dónde estará ese churrito? Oye, vienen de chorros. Yo pues caigo. Tengo bocadillo. Me sirve. Venga, vágame. ¡Pero! ¡Joder! Ay, fíemelo, fíemelo pa' fin de mes. Pero a fin de mes, néfano, ¿no? No, 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 no. Yo sé que es duro al principio, pero, hombre... Yo soy un gran observador. Veo cosas que nadie ve. Usted a mí no me engaña. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Desde que llegó acá, me di cuenta que no se parece a ninguna de las personas de este sitio. Cómo se mueve. Cómo gesticula. No entiendo qué hace acá. Me parece. Ajá. Me parece. Sutil. Suave. Delicada. Debo confesarle que de los diez años que llevo trabajando en este sitio, jamás había sentido tantos deseos de invitar a una reclusa a salir. ¿Salir? Ajá. De la cárcel. Ese chiste sí está bueno. Ajá. No, no. Es un chiste, chiquita. Está verdad. Cualquier cosa que necesites, no dudes en avisarme. Cuatro. 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 Yo tengo aquí, ¿yo no? ¿De qué está hablando tampoco? ¿Cómo que vos? ¿Usted cree que yo no sabe de qué está hablando? Miraditos van, miraditos vienen. Mm. Uh-uh. ¿Más bien qué? ¿También le tiene fobia a lavar? A ver, permiso. A ver, yo le sé. Primero escurra un poquito allá. Eso está hecho de agua. Hágale, a ver, duro, eso. ¿No con qué se va a bañar mañana a mí? Eso. ¿Eso lo está buscando? No. ¿No? ¿Listo? Caminado, eh. Valeria, ¿y de cuánto lleva aquí? Como dos años. Dos. ¿Cuánto le va el pan para allá, Luis? Ah, ¿eso para qué llevar cuenta es mi hija? Cuatro. Mire que anoche tuve un sueño súper raro. Soñé que se escapaban un montonón de reclusas. Será una premonición. ¿Seguro? La única forma de salir de aquí es en sueños porque esta cárcel es muy segura. Vean. Esa noche tenemos invitadas en la celda. ¿Invitadas? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así que cómo así? Una vez al mes que caballona tiene descanso, nosotras le pagamos y le pasamos una platica a las otras guardias para que nos dejen traer al resto de reclusas y tomamos, echamos chismes, jugamos. ¿Va a tomar unas traguitas? Maña, yo no veo. Eh. Ay, Mariel. Ve, se quedó en el lloro. Un, dos. Pero venga, yo tenía entendido que aquí el licor estaba prohibido. Y está prohibido, por eso sabe más rico, ¿sí o no? Por eso es que yo lo vendo más carito, mami. Sí. ¿Y si nos pillan? Uy, venga, sí. Si nos pillan, nos meten a la cárcel. No, 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 no. Aproveche. Aproveche que esta noche tiene que estar a la caballona. Ágale, ágale. Un, dos. Bueno, pero nosotras queremos dar más de usted. Paola. ¿Déme? ¿Por qué está aquí? Sí, a ver. ¿Qué fue lo que hizo, mami? Bueno, yo les cuento, pero después cada una me cuenta de su historia. A mí no me gusta hablar mucho de mí, pero estoy aquí por su plantación. ¿Su plantación? ¿De qué? ¿De marihuana? No, por hacerme pasar por quien no soy. Quería reclamar una herencia y me coyeron cuando falsificamos las firmas. Mucha bola. Lourdes, cuente, pues. Él tenía 15 años menos que yo. Y yo me enamoré como una tonta. Y él, pues, me llenó la cabeza de cucarachas. Él sabía que yo trabajaba en una casa muy elegante. Y me dijo que le hiciéramos la vuelta a los patrones. Y que con esa plata nos íbamos a casar. Y nos íbamos a ir de luna de miel. Yo le saqué copia a la llave. Y un fin de semana que los patrones no estaban, caímos. Él se quedó afuera, dizque, pa' acampanear. Yo entré. Y saqué que los dólares del señor. Que los relojes finos del señor. Que las joyas de la señora. Y cuando salí, él cogió todo y... desapareció. ¿Y quién estaba en cámara? Este pechito. ¿Y a quién condenaron? A este pechito. Después me enteré que sí. Que se había ido de luna de miel. Pero con una peladita de su edad. ¿Y qué pasó con su novio? No olvides a verlo. Eso me dedico a vender yo misma mis cositas. Quiero Ramírez. Tome. Sí, turno, Pepa. Ay, no, mija. Yo ya conté esa historia muchas veces. Sí, pero no a mí. Hágalo. Alguien me llamó para un empleo. Aló, Pepa. Me dijo que la vaina era bien facilita. Era cuidar a un viejito con Alzheimer. Yo fui a la entrevista. El señor hijo del viejito me recibió. Me dijo, no, es breve. Tú tienes que darle la comida. Tienes que darle las medicinas. Estar pendiente de él todo el día y ya. Pagaba muy bien. Y mi viejita además casi no comía. Así que yo... Me comía lo que al viejito le sobraba. Y todo iba bien. Todo estaba tranquilo. Como que era el trabajo de mi vida. Hasta que un día... Llegó la policía. Yo no entendía lo que estaba pasando. Y resulta que es que... El tal hijo del viejito... Era un bandido. Era un miserable que lo tenía secuestrado. Claro, la policía no me creyó, ¿no? Porque como el viejito le borraba el cassette. Yo les dije que yo no tenía nada que ver. Que a mí me dejaran sana de esa vuelta, pero... No les importó. Me dijeron que yo era la única culpable. Y estoy pagando aquí una culpa que no me corresponde. ¡Un, dos, dos! María Paz, ahora va. A ver. Es que él me pegaba porque sí o porque no. Y cada vez que llegaba borracho, eso era una humillación horrible. Me pegaba, me pegaba mucho. Y yo incluso le dije a mi mamá que me quería separar. Y mi mamá me dijo, ah, usted no se puede separar. Eso es pecado y a usted le toca cargar con esa cruz. Un día llega... Borrachísimo también, que no se podía ni levantar. Me pegó una cascada. Entonces yo esperé... Espera que se durmiera. Y ahí ya, yo hice lo que tenía que hacer. Incluso yo llamé a la policía. Y les dije que yo estaba mal de la cabeza. Y el juez no me creyó lo de la depresión postparto ni nada. Pues... Porque yo nunca tuve ningún parto. Yo creo que esa es la mejor parte, ¿eh? Bueno, quiero conocer su historia, Valery. Nadie conoce la historia de Valery. Esta mujer es sellada, nunca nos cuenta nada. Pues esa es zapa, ¿no? Lo que a mí me pasó es que... Es que me dio mucho sueño. Ay, casi está aburrida. Y usted también, siente la misma vaina. Mi hija, castigiosa. Es que... Chao. Chao. Que descansen. Valery ya se durmió. Ah. No. Creo que me tomé un trago de más y todo. Me cayeron súper bien sus amigas. Qué bueno hacer amistades aquí adentro. Pero venga, ¿por qué no quiso hablar sobre usted? El trato era que todas me iban a contar por qué estaban aquí. Cuente, pues. No. ¡Ey! Valery. ¡Oye! Yo sí espero que tu abogada te saque lo más pronto de aquí. Sí, ojalá, pero no va a ser fácil. Voy a aprovechar las visitas de la próxima semana para traer a mi mamita. Le he hablado mucho de ti, de lo nuestro, de lo especial que eres, de nuestras miradas, de nuestra conexión. ¡Dinicio! ¡Vas a conocer a mi mamita! Ninguna pista de Agustín Ortiz. Ese tipo sabe moverse, hay que tener mucha paciencia. Tranquila, por mí no se preocupe. Tampoco la estoy pasando tan mal aquí. ¿Y su compañera de celda qué? ¿Ha podido averiguar algo? No, Valeria es muy hermética. Es más, aquí en treno ni siquiera creo que tenga perfil para participar en una fuga. Yo creo que es mentira lo del plan de escape ese. Deje de creerle a sus suposiciones y créale más a los informes de inteligencia. Esa mujer es novia de peluca. Él está dispuesto a sacarla de aquí. Lo que no sabemos es cómo ni cuándo. Por eso, cualquier cosa que usted pueda averiguar nos va a ayudar mucho para evitar la fuga. Ajá. ¿Cómo sigue su hermana? Regular. Claro, no, no está respondiendo al tratamiento como esperábamos. Pero se va a poner bien, esperará. No, 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 no. ¿Vale? Llegaron las chapas. Vámonos. Esta tonta que me tiene mamá creyéndose la reina del pásico... Fácil, 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 fácil. Cállese, fácil. Sí, fácil, fácil. Calvémonos. ¿Quieren fiesta? Pues fiesta van a tener. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡A ver, perdón! Valery, ¿no se siente más que nadie? Ah, no, yo sí. No, no podría hacerlo porque es que aquí todas somos iguales. Cada una sobrelleva a su manera cada día de encierro. Yo no sé quién soporta la peor carga, pero sí sé que todas somos igualitas, chicas. Mírense, miren dónde estamos. Sí. Suficiente tenemos con la condena de la justicia, con el señalamiento de la sociedad o con el reclamo de nuestras conciencias como para que entre nosotras también queramos juzgarnos y condenarnos. Sí, eso es verdad. Cacica, aquí no hay ninguna de una. Ah, no, no, yo sí. Vale, yo sí. Pues, ¿qué? Miren, no tenemos que ser las mejores amigas, pero tampoco nos hagamos las cargas más pesadas y los días más difíciles. Es imposible eso. ¡Ay, no! ¡Ay, chica! ¿Pero cómo vas a hacer eso? Pobrecita, miren lo tan bonito que está hablando, miren. ¡Oh, it's out! Dios mío, pensé que se me moría. ¿Dónde estoy? En una cárcel. Yo sé, ridículo, pero ¿en qué parte de la cárcel estoy? En la enfermería. ¿Quién y por qué la golpeó? ¡Hable! ¡Hable! Que usted sabe que yo aquí en mi cárcel no tolero ningún brote de indisciplina. Esas pichurrias casi le quiebran la ñata a la cresta. Cero necesario, cero necesario. ¡Ay, llegó! ¡Ay, no! ¿Cómo le fue? ¿Qué le dijeron en la enfermería? ¡Oh, qué pesado! ¿Se va a hacer cirugía? No, tampoco. Pa, me perdona. ¿Por el golpe que recibió por mi culpa? No pasó nada. Bueno, pero ¿qué fue lo que le dijo a la caballona? Le habría contado que fue la cacica. Le dije todo tal y como sucedió. ¿Quién es? Le dije que me resbalé en el baño, que me pegué en la cara y eso fue todo. Vea, mami, ahí le conseguí para los moraditos. No, Lourdes, yo no tengo dinero para comprarle eso. Ay, no ofenda, mamita, que es un regalo. ¿Qué? ¿De cuándo se fue regalando cosas, mija? Lo que pasa es que ella me enterneció mucho ahí con ese discurso que dio entre el baño. Sí, sí. A mí también me gustó mucho. Parecía que te diera experiencia como hablando en público y todo. Sí. Así que yo sé hacer muchas cosas, mija. Si se portan bien, les enseño a bailar. No, lancadme. Va. Me pego, me pego. A mí sí. Pérez, esta vieja. ¿Qué? Boba. Ya, pues, se la tiraste la cara. No, tampoco. Mire tú donde me dejaron. No. ¿Sabes qué? Bacano. Bacano que no me hayas apeado con la caballona. Esa estuvo elegante, entonces en la buena. Y tus amigas también que en la buena. Paola. Te presento a mi mamita. Mamita, ella es Paola. 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 ¿Quién? Madrecita. Bueno, aquí estamos. Aquí pueden hablar tranquilamente. ¿Hablar? ¿Hablar de qué, Ángel? Ay, tranquila, Paulita, que mi madrecita es un sol. ¿Cierto, madrecita? Bendice, mamita. Padre, hijo, espíritu santo. Permiso. ¿Usted cómo es que se llama? Paola. Me llamo Paola. Paola. Ajá. Yo no me puedo imaginar cómo mi único hijo se mete con una persona que tiene antecedentes penales. Ah, no, y estamos de acuerdo, señora. De hecho, yo estaba... Que un hombre se vuelva delincuente va y viene. Pero una mujer, eso está muy mal visto. Una tiene que estar en su casa, atendiendo a su marido, a sus hijos. Y que quede claro, si usted llega a quedar embarazada estando aquí encerrada, eso es problema suyo. A mí no me van a poner a criar muchachitos. Que se los cuiden en un reformatorio infantil. ¿Me queda claro? Sí, señora, me queda súper claro. ¿En serio trajo a la mamá para presentársela? Ah, no, mía. Yo no sé quién está más loco si elijo la mamá. Ay, no, eso quiere decir que va muy en serio con usted. Pa, ¿a usted no le gusta ni un poquito? ¿Qué no? Bueno, ya, pues, mi hija, ¿eh? Más bien cuente. ¿Quién la visitó hoy? ¿Alguna familiar? ¿Mi prima? Ah, ¿y? ¿Y qué? Pues cuente algo más. ¿Sabe por qué nunca quiere hablar sobre usted? Si no me tiene confianza, si no le gusta hablar conmigo, dígame y yo le digo a Caballona que me cambie de celda. Caballona, que si me cambia de celda me hace el favor. Bueno, pues, Paola. Eh, te van a terminar cambiando de celda. Yo sí confío en usted, solo que yo no tengo una interesante que contar porque mi vida es muy aburrida. Claro. Más bien acostémonos a dormir, que mañana también toca madrugar. Sí, ¿cómo no? Rabona. Ah. ¿Qué pasa, mamá? La tendrás de volar el futuro depende del presente nada más. Mi fuerza interior, no va al gimnasio. Mi carácter no tiene Photoshop. Mi creatividad llega al espacio Y a mi ego ya le puse esta posición Últimamente no he necesitado el inhalador. Desde que estoy aquí se me olvidó que soy asmático. ¿Y la misión qué? ¿Esa también la olvidó? No, no la he olvidado en ningún momento. Es más, la tengo presente todo el tiempo. Ya le dije, Valerín, no dice nada, no cuenta nada. Que todo lo bonito que vivimos simplemente de las manos se nos fue. Que ya no soy tu razón ni tu motivo. Que ya no me perteneces y ahora pregunto por qué. Tengo entendido que también es muy atractiva. Quizá para usted dejó de ser una misión y se ha convertido en otra cosa. Lo que tiene que dejarte abandonado Cuando estás enamorado y sintiendo más feliz Porque la vida tiene que ser tan cruel Porque la vida tiene que ser así Porque tienen que marcharse de tu lado Dejándote destrozado y sin ganas de seguir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la mejor bailarina que yo conozco. Usted no se queda atrás, mi hijita. Cuando salgamos de acá nos dedicamos a eso. Estoy investigando eso más a fondo. Es que cada nuevo operativo para capturarlo Es más infructuoso y más ridículo que el anterior. El sistema judicial de este país es un circo. Es un chiste. Y la investigadora, Liliana Navarro. Mire, ese caso le quedó grande. Le quedó grande. Punto. Señora. No seriedad. Paola, te presento al padre Erasmo Noguera. Nos conocemos desde la escuela, ¿cierto padre? Así es. Paola, que el señor continúe trayendo paz a tu corazón. Gracias. Ya Ángel me contó lo que está pasando entre ustedes dos. ¿Sí? Sí, todo. Y me encanta. Es lindo, sí. Celebro el amor. Que el amor penetre. ¿Qué? Y huele alto en estos sitios sospechados. Sí. Y que huele alto como las águilas. Por eso, Ángel, Paola, mi respuesta es sí. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué? El padre decidió casarnos cuando salgas de aquí. ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! Paola. Será nuestro secreto. Nosotros los guardias no nos podemos involucrar con las internas. Es eso. Voy a esperar el momento preciso para informarle a mi mamita. Padre. ¿Qué? Padre. ¿Qué? Primero trae a la mamá y después a un cura. No, mi hija. ¿Lo tiene loco? O sea, se inventa la película, la escribe, la dirige, la actúa, le pone los efectos especiales y se la cree. ¡Ay, divino! Un intenso es lo que es cual divino. ¿Y qué? ¿Para cuándo es la fecha de matrimonio? Les inventé un cuento todo raro. Les dije que yo no me podía casar por la iglesia católica. Porque yo practico otra religión, el zoroastriso. ¿Qué es eso? ¿Le creyó? Pues el cura, sí. Ángel dice que no le importa que él me ama y que se casa conmigo por el rito que yo quiera, Valeria. No, Paola, usted me hace reír mucho. Y yo prefiero verla reír que oírla llorar, oyó. Y la haría reír más si usted no fuera tan sola por estar toda alejada de mí, como yo le caigo mal. ¡Shh! Pues usted sea lora, no, a ver. ¿Qué quieres, Rafael? Cuente, Rafael. Mi vida. ¿Todo? Mi carrera como modelo y mi novio se esfumaron apenas yo quedé en embarazo. Mi novio se fue. Nunca quiso responder y yo tampoco lo busqué. ¿Acaso que me iba a dar nada? Cuando intenté recuperar mi carrera como modelo, que mi mamá me ayudara a cuidar a mi niño, no pude. Ya estaba muy gorda y a uno no lo vuelven a contratar. Y eso que yo era la mejor modelo. ¡Ja! Una amiga mía me vio tan mal que me dijo, ay no, gorda, váyase para ese pueblo, vea, van a ser un reinado y seguro usted se lo gana. Y yo fui. Y allá conocí a Agustín Ortiz. Ese hombre se enamoró de mí, se obsesionó, me empezó a buscar, me llenó de regalos, de joyas, de maquillaje, de vestido. Se preocupaba por mi hijo, por mi familia. Me daba todo. Y yo me enamoré. Pues, ¿cómo no? Él me dijo que nos fuéramos de viaje para Europa. Yo le dije que sí. Con lo que yo no contaba es que toda su gente me estaba mandando con una maleta doble fondo. Y como el perro es el mejor amigo del hombre, siempre y cuando no sean antinarcóticos. La mandó con droga, no lo puedo creer. Ya lo pasaba pisada. Ya no importa. Lo importante es que yo voy a recuperar mi vida, porque él hace poquito apareció y me pidió una oportunidad y yo se la voy a dar, yo me la voy a dar. Me la merezco. Pero yo entiendo que ese señor lo están buscando por todas partes. Lo están buscando y lo van a seguir buscando. Eso no va a cambiar. ¿Sabe una cosa? Usted fue de lo mejorcito que conocí en esta cárcel. ¿Pero cómo que fue? ¿Por qué hablan pasado? Porque yo me voy de aquí. Él me va a sacar. ¿Y usted se puede ir conmigo? ¿Qué? ¿Yo? Él los cuida las dos. Piénselo. Si hacen un operativo para evitar la fuga, Valerie se va a quedar en este sitio encerrada y Agustín Ortiz va a seguir prófugo. Lo mejor es aceptar escaparme con ella. Llego hasta el sitio donde este tipo se esconde y de una les aviso a ustedes. No sé, eso me parece muy peligroso para usted. Está la mejor oportunidad que tienen para agarrarlo. Uno aquí se entera de todo. Yo sé de las presiones que hay sobre usted. Y de las acusaciones que hay sobre su trabajo. Déjeme ayudarla. Así como usted lo hizo conmigo, Liliana. A ver, usted se escapa. Llega hasta el escondite de Agustín Ortiz. ¿Y qué pasa si él lo descubre? La tal Sisú me tuvo así de cerquita. Así. No me reconoció. Déjeme hacer esto, Liliana. Yo acepté participar en esto desde el primer día. Mire, es la primera vez en la vida que siento que estoy haciendo algo que de verdad vale la pena. Que sí. Que sí, ¿qué? Que sí acepto a volarme con usted. Bueno, entonces el viernes en el cuarto de Megafonía. Pero ese cuarto no lo mantienen con llave fruta. Ay, yo las busco. No se preocupe por eso. Confíenme. Este plano topográfico con curvas de nivel nos marca exactamente los puntos poligonales y las triangulaciones precisas, jefe. Perfecto. Lo más importante de todo es que la estabilidad del terreno nos va a permitir trabajar de manera insonora, que es lo que necesitamos, para poder terminar el túnel. ¿Estamos usando contrabóveda? Todavía no. Pero tenemos placas de hormigón, anillos rocosos y morteros. Vamos bien, jefe. Aquí está la cárcel. Y el topo va por aquí. Muy bien, Sis. Vamos a ver. 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 Ay, qué fastidio. ¡Ándime. ¡Ándenme! ¡Vamos a las libales! ¡Iba a la irredoso! ¡Alerta de fuga! ¡Alerta de fuga! ¡Ándenme! ¡Ándenme, ándenme! ¡Shh! Está quieta, quieta, quieta. ¿Está nerviosa? ¡Mucho! ¿Usted cómo consiguió la llave de ese cuarto? ¡Ya, ya, ya! Después le explico. Háganle pues, ¿está lista para correr? Algo salió, mamá. Casi que no llega, ¿no? No, ¿esto usted cree que es muy fácil o qué? Hágale a ver. ¿Y esto? Una amiga y se va conmigo, hágale a ver. No, 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 no. A mí el patrón no me dijo nada de eso. Es que a mí no me importa lo que le haya dicho el patrón, se va conmigo, hágale y todo. Hágale a ver. Paola, ya sé que se van a escapar. Valery me contó todo y vengo a despedirme. ¿Usted sabía? Lo más importante es que tú me amas y voy a estar esperándote para casarnos. ¿Valery también le dijo eso? Sí. Pero quiero oírlo de tus propios labios. Ángel, mi ángel de la guarda. Cuando yo sea libre va a estar esperándolo para que nos casemos, ¿oyó? Y vamos a ser felices, los dos, como queremos. ¿Vale, mi chiquitín? Bueno, chao. 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 Busca tu libertad. Yo sé que la vida nos tiene preparadas muchas cosas hermosas. ¿Quién? Pues, mija, hágale que nos fuimos, Q. Muévalo. La justicia es muda cuando la plata habla, el fiscal condena. Pero su hijo quiere agotarse lo que le dan para la universidad en problemas. ¡No olvides que te amo! ¡Qué ironía! ¿Por qué voy a estar esperando tu llamada? Una vida como la mía. Bu. No temen a morir estos suicidas. Le temen a la cárcel porque es una muerte en vida. Hoy la llaman Laura. Mañana puede ser Sofía. En Halloween los pillos disfrazan sus hijos de policías. Ay, venga, 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 venga. Muy bien, muy bien. Que ya vamos a llegar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué bien! ¡Oh! 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 ¡Salgan con las manos en arte! No nos obliguen a disparar. No hagan ningún movimiento extraño. No es necesario que haya muertos heridos. ¡Salgan! ¡Inmediatamente! ¡Revisan el carro! ¡Revisan el carro! ¡Revisan el carro! Mi chiquita traviesa... ¡Amor! Pues yo pensé que no se había olvidado de mí, que me iba a dejar a John. ¡Nunca! Además me costó un ojo de la cara sacarlo de la cara. Bueno, yo me imagino, amor. Muy bien, Sisu. La felicito, todo salió perfecto. No todo, señor. El rescate fue en combo. Ah, sí, pero pues porque es amiga mía y es de confianza, amor, se lo juro. Muchas gracias por socarme a mí también. Pero a usted la conozco. No, señor, no creo. ¿De dónde? Bueno, si usted es amiga de mi chiquita, no me queda nada más que darle la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, señor Ortiz. Agustín. Para las amigas, Agustín. Agustín, ¿necesita algo? Necesito probar tu agradecimiento conmigo. Ya estaba profunda. A ti te gustan los juguetes, ¿verdad? Yo aquí tengo de todo. Vamos a celebrar tu libertad como debe ser. ¿Pero y Valery? Valery tiene el sueño muy profundo. Tú te quieres poner esto para mí, ¿verdad? Ay, Agustín, tengo un frío. Yo voy a ser tu calentador. ¿Qué día es cierto? Tengo un dolor de cabeza. Aquí llegó tu acetaminofén. Esto no está bien hecho. Primero hagámoslo y después decimos si está bien. Es que no se puede. Porque yo no soy una mujer, hermano. Yo soy Jimmy varón. Le quedó gustando vestirse de mujer. Muy chistoso, buena actuación. Lástima que vaya a ser la última. Espere. Me parece que ustedes dos se conocen. Es para mí un placer presenciar este reencuentro. Lástima que vaya a ser tan breve. A usted no le gusta andar solo, señor varón. Porque vino a mi casa acompañado de Valery. Y se va a ir de este mundo acompañado de su asistente. Hablemos, señor Ortiz. ¿De qué? ¿Se acuerda de la policía infiltrada a la que usted le disparó en esa finca? No está muerta, hermano. ¿Cómo? Y hoy tampoco tiene que matar a nadie. Ah. Ese fue un error de puntería, pero ya mismo se lo voy a corregir. ¡No! ¿Quién está infeliz? ¡Suelte el arma! ¡Que la suelte! ¿Dónde está Paola Linares? ¿Y dónde está Valery Reynoso? ¿Ah? ¿Cómo está? Creo que necesita esto. Qué bueno verla. Nos salvamos, Jimmy. Gracias, oficial. Usted y yo hablamos después, ¿o yo? No tuve tiempo de avisarles. ¿Cómo supieron que estábamos aquí? El crédito es todo del señor Ángel. Mucho gusto, señor varón. Mi nombre es Ángel. Estamos buscando a Paola Linares. ¿Usted sabe dónde está? Ella es mi novia. ¿Cómo ubicaron este sitio, Ángel? Esto es un localizador electrónico. Tengo muchos de estos porque siempre ando buscando a mi mamita. Ángel. Literalmente me salvó la vida, hermano. Fue con mucho gusto. Gracias. Dígame, ¿dónde está Paola? Ángel. Paola no existe. Ángel. Paola era yo. ¡Quietos! Muy bien, sis. Entreguen las armas o le disparo a la fiscal. Ay, perdón, qué pena. Disparen a mí primero. No, 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 Jimmy, ¿qué hace? Tal vez la primera y última cosa importante que haga en la vida Liliana. Dispare, sisu. Suelta el arma, sisu. Valery, mi amor. Que mi amor, ni que nada. Valery, no juega lo que no es, que usted no sabe disparar armas. Valery. ¿Ah? ¿Cómo la vio? Valery. ¡Suelta el arma! Valery, esta gente nos está buscando a las dos. Estamos del mismo lado. Ah, ah. Ustedes y yo no estamos del mismo lado, mía. En este momento me traigo ante la teniente para que no me tengan que buscar más. ¡Suelte el arma! ¡Suéltela! ¡Suéltela! Ustedes atentó contra la vida de una teniente que estaba infiltrada en su organización. Estuvo a punto de matarla y nosotros muy cerca de capturarlo. Jimmy lo presenció todo. Desde ese día se convirtió en nuestro testigo protegido. Como teníamos que esconderlo, decidimos aprovechar sus dotes actorales para enviarlo a un lugar a donde sabíamos que jamás iban a encontrarlo. La cárcel de mujeres. Y allí fue donde se adelantó el plan para capturar a Agustín Ortiz. Bueno, a mí me llevaron obligado a una finca y ni sé cómo llegué allá. La verdad es que sí fueron días difíciles, pero... Pero hoy agradezco todo lo que vino después. Me tengo que ir. Qué pena. Permiso. Gracias. Jimmy. Buenísimo lo que acaba de decir en la conferencia. Adrián. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Jimmy, yo sé que yo la embarré, hermano. Yo metí las patas hasta el fondo. Pero créanme que yo lo único que hice fue buscarnos una oportunidad de negocio. Esto era buen billete, ¿me entiendes? Era una buena comisión para mí también, ¿me la merezco o no? Después todo se enredó y... Pero... Yo aprendí la lección. Nada de eso tiene que ver con nosotros, ¿me entiendes, Jimmy? Todo esto no fue más que un accidente. Usted no me va a convencer de nada, ya. Y grávese una cosa. Estas últimas semanas han significado todo, para mí todo, menos un accidente. Y Liliana Navarro me dio unas lecciones de vida que yo necesitaba aprender. Liliana Navarro y una cantidad de mujeres increíbles, ¿oyó? Me parece perfecto. Claro. ¿Sabe qué? Búsquese otro trabajo. Si necesita referencias personales, dígales que me llamen, que yo puedo decir qué clase de persona es usted. Y agradezca que no lo denuncie, Adrián, porque usted debería estar en la cárcel, hermano. ¿Listo? Sí. Aquí ya no tengo nada más que hacer. Hola, amor. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Bien. Yo te veo muy bien. Estás hermosa. Ay, hermanita. Tienes un nuevo compañero, ¿ya lo saludaste? No, ahorita. Ahorita voy y lo saludo. No, no. Qué pena, pero la educación primero y lo saludas ya. Sí. No, igual, tranquilas, yo ya me voy porque es que yo tenía que compartir habitación con una tal Carolina Navarro, no con la niña más hermosa del mundo. ¡Jimmy! Claro, ¿cómo estás? Bien, pero a mí nadie me dijo que ibas a venir. Bueno, pues, es una sorpresa. No había venido antes porque estaba ocupado siendo un imbécil, pero bueno, ya estoy aquí. ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? Bien, pero no, no, no me arreglé, ¿no? Arreglé. Pues, si quieres, yo por acá tengo algo, algo con lo que me arreglaron últimamente. No sé si quieres probarte esto. A ver. Ay, no sé. ¿Sabes qué? Yo creo que, yo creo que tú no necesitas esto, Caro. No necesitas eso porque, porque la belleza no está en estas cosas, Carolina. La belleza está en los sentimientos, Carolina. Te lo digo yo que, que en estos últimos días entre más me maquillaba y más me decoraba y... Y más me organizaba. Más me daba cuenta del monstruo que era por dentro y lo feo que era por dentro. Y la belleza, ¿sabes? No necesita ni pelucas, ni... Ni tacones, ni moños, ni corbatas, ni... Porque la belleza es sencilla, es descomplicada, es... Humilde, tranquila. Y la felicidad está en, en disfrutar este momento, que es lo único que tenemos, ¿me oyes? Es lo único que nos da la vida en este momento. Disfrutemos este momento, Carolina. José, mira, a ver si está bien conectado. Vamos con teclado y cam... Vamos con... Sí, tomas de baquetas. ¿Listo? Dime tanto. No, ya voy con ellos. De uno. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien o no? Bueno, recuerden. Esta es la señal para que se paren, este para aplausos, este para sentarse. Nada de celulares, que eso interfiera el show. ¿Listo? Bienvenidos. Oye, pero que hábil me salió el señor para el maquillaje. Ajá. Ah, no, yo me volví un duro para eso. ¿Sí? Es más, si quiere, la maquillo. Ok. Está bien. Me gusta maquillar labios, pero me encanta más desmaquillarlos. Usted es el mejor inhalador que ha probado en la vida. Usted es el mejor inhalador que ha probado en la vida. Usted es el mejor inhalador que ha probado en la vida. Usted nos dice que Dios creó primero al hombre y se nota, es evidente. Se ve que el hombre es un boceto que Dios hizo para ir puliendo su técnica hasta enfrentarse a su creación más perfecta, la mujer. Partamos de una base, mujeres. La barriga de ustedes da a luz, la de nosotros da lástima. Ustedes, mujeres, son el principio y el fin de todo. Porque por ustedes nacemos y por ustedes nos morimos. Que vivan las mujeres. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para entrar? Maña, es que uno aprende en la cárcel. A propósito, hoy estuve por allá. Sí se me hizo extraño no verlo. Sí, hoy es mi día libre. Vengo de donde mi mamita. Te envía muchos saludos y... y dice que está de acuerdo con nuestra relación. ¿Qué? ¿Cuál relación, Ángel? Usted no ha entendido que yo soy un hombre. Un hombre. Nadie es perfecto. Además, lo más importante son nuestros sentimientos. No, 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 no. No, 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 no. No, Ángel, tape eso. Ángel, tápese. Ángel. Esto no puede ser real, Ángel. Llegó la hora de consumar este amor. ¿Cuál amor, Ángel? No, no, voy a llamar a la policía. No, Ángel. Llámalos. Que sean testigos de esta locura. No jodas. No corras. Es peor.